No sé, yo te amé, sigo extrañándote, sigo pensándote No sé, yo te amé, sigo pensándote, sigo extrañándote No sé, yo te amé, sigo pensándote, sigo extrañándote Baby, no sé qué me pasó en tanto tiempo, sigo esperando, baby, entrar en razón Y tanto tiempo que pasó, sigo pensando en ti, y no sé qué me pasa, baby, me quiero morir Entre cuatro paredes te sigo viendo, me miro al espejo y veo tu reflejo Y es que de nada sirve llegar a viejo, yo ya no sigo los consejos Ey, y no pasa nada si no te veo, baby, y no pasa nada si algún día te topo Solo quiero decirte todo lo que siento, y lo que causas dentro de me, y lo siento Y no sé qué me pasó otra vez, y la pena vuelve a nacer Trato de olvidarte mujer, pero vuelve a nacer Todas esas penas que siento es, y las penas prendieron a nadar Mi corazón activo como un radar No sé, yo te amé, sigo pensándote, sigo extrañándote Y no miento, baby, sin ti mi corazón no funciona Y es que te veo, baby, en cada persona Trato de olvidarte, pero no funciona Me ahogo en alcohol para olvidar la pena Y no me importa lo que piensa aquí la gente Solo a ti es que yo quiero tenerte Y pues no puedo sacarte de mi mente Tendría que morir pa' dejar quederte No sé qué me pasa otra vez, y la pena vuelve a nacer Trato de olvidarte mujer, pero vuelve a nacer Todas esas penas que siento es, y las penas aprendieron a nadar Mi corazón activo como un radar Yeah, Joseph Baby, Joseph El gato favorito de todas las babies NC Music Elego en los controles Mama magia Mama magia Tracker Yo, yo, yo El gato fa Mama magia 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 Mama magia